¿Cómo instalar wallpapers de Bing? Bing es un buscador de Microsoft, bing.com y tiene wallpapers que van cambiando con el día te va mostrando paisajes, algunos animalitos distintos motivos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que estos wallpapers del buscador estén en nuestro sistema operativo? Yo les voy a explicar cómo hacerlo en Windows, en Mac OS, en Chrome OS, en Android y en Linux. ¿Cómo instalar wallpapers de Bing en Windows? Primero vamos a buscar wallpaper, bing, así. Nos va a llevar un sitio de Microsoft, vamos a entrar y acá nos va a decir install now. Hacemos clic, vamos a la carpeta descargas y en la carpeta descarga voy a tener un instalador .exe lo abro, me va a abrir esto, configurar Bing como mi página principal, bueno, yo no, no quiero como mi proveedor de búsquedas es preterminado, tampoco quiero y le doy a instalar ahora. Gracias por instalar Bing wallpaper. De nada, finalizar. Automáticamente ya está corriendo la aplicación, me aparece acá, y así como en el sitio me va a tirar un poco de info sobre esto, acá también. Yo voy a ir acá, Bing, voy a dar un poquito más de información sobre la foto, si no me gusta la foto que me tocó hoy, yo puedo hacer para atrás y buscar otra foto, bien, eso ya es opcional, esto se refresca todos los días. Como instalar wallpapers de Bing en macOS Para macOS voy a tener que ir al sitio bing wallpaper Entro al sitio de Microsoft y acá me dice install now, pero no me está detectando que estoy en una Mac. Entonces me voy a meter acá a macOS, y acá dice make bin, no, no quiero esto, y le voy a poner install now. Voy a ir a la carpeta de descargas, botón derecho, abrir, y me lo abriré directamente. Le voy a dar continuar, destino, sí, bien, instalar, ponemos la contraseña, y ahí terminó la instalación. Traslada la papelera, bueno, ya me borra directamente el instalador, ya me cambió. Acá me pregunta si lo quiero establecer como página principal a Bing, o como el proveedor de servicio, bueno, no quiero esto, le doy a aceptar, finalizar. Bien, si yo me voy arriba, acá ya me toma, puedo cambiarlos, está la aplicación oficial de Microsoft, voy a dejar el último, y me lo va a cambiar todos los días. ¿Cómo instalar fondos de Bing en Chrome OS? Acá no hay una aplicación oficial, bueno, en realidad sí, pero es como muy compleja, está llena de cosas, no es solamente de wallpaper. Entonces para wallpaper, yo les recomiendo usar mejor esta, Start Bing Wallpaper, esta de acá, con la montañita y el solcito. Acá le damos instalar, y una vez instalado lo abrimos. Saltar, y acá me toma el último wallpaper, yo voy a ir a opciones, configuración, activar actualización de área, no, sí, quiero que se actualice todos los días. Modo de actualización de área, óptimo, programador, temporizador, está bien. Intervalo de aplicación de planificador, yo le pongo, sí, está bien, tres horas, pueden poner una hora si quieren, porque esto va golpeando y va haciendo la actualización. Notificación de éxito, no, no quiero que me moleste cada vez que cambie el fondo de escritorio. Establecer tipo de fondo de pantalla, pantalla de inicio de bloqueo, sí, lo quiero para las dos. Resolución, sí, quiero una buena resolución, si a ustedes le ponen una más chiquita, no se ve bien. En este caso yo tengo una 1366 x 768. Resolución de guardado también, le voy a poner acá, 1366 x 768. Desenfoque de pantalla, no, tipo desenfoque, no, solo Wi-Fi, bueno. Y ya me apareció, y me apareció con buena resolución y todo. En caso que les vean que está con muy poca calidad, como muy pixelado, aunque les hayan puesto su resolución de pantalla, cámbienlo y pónganle una más grande y ahí ya desaparecen un poco los defectos. ¿Cómo instalar fondos de Bing en Android? Bueno, al igual que en Chrome OS, vamos a tener que ir a Play Store, ¿eh? Tiene una aplicación de Bing, pero no especifica Wallpaper, tiene un montón de cosas y Wallpaper es un agregado. Yo no la recomiendo, sí esta que se llama Start Bing Wallpaper. Está acá de la montañita con el fondo celeste, le dan Instalar. Y la abrimos. Vamos a saltar acá. Y ya tenemos el fondo. Podemos ir un poco a las opciones, por ejemplo, Configuración. Activar la actualización de diaria, sí. Modo de actualización de diaria, óptimo. Bien, yo acá le voy a poner una hora. Y tipo de fondo, lo quiero para los dos. Inicio y planta de bloqueo. Resolución. Bien, está bien. Y salvo. Y ya en el escritorio, fíjense que tengo el fondo ya establecido. Otra cosa que le suelo desactivar es esto, Notificación de Éxito, porque si no te aparece una notificación cada vez que actualiza el wallpaper. ¿Cómo instalar wallpapers de Bing en Linux? Bueno, en Linux va a depender un poco del escritorio. Hay escritorios como en este caso, que es Linux Mint, que tiene Cinnamon, que ya traen una extensión. Así que les voy a explicar primero cómo hacerlo desde Cinnamon de Linux Mint. Y a la barra, botón derecho, Mini Aplicaciones. Voy a descargar y busco Bing. Fíjense que acá hay una que dice Bing Desktop Wallpaper. Seleccionan, aprietan el botoncito Descarga. Van a gestionar. Lo seleccionan y aprietan el botón Más. Ahí automáticamente el fondo se cambia y les va a dar un poco de información sobre ese fondo que se cargó. ¿Qué pasa si tenemos un escritorio Genome, como es el caso de Ubuntu, de Federa, etc.? Vamos a tener que instalar una extensión. Simplemente buscamos Genome Bing. Bing Wallpaper dice, para controlar las extensiones de Genome Shell, usando la página de instalar generación de Genome Shell, que consiste en dos partes. Una extensión del navegador y aplicación de mensajería nativa del equipo. Pulse aquí para instalar el complemento en el navegador. Bueno, vamos a instalar este complemento. Y acá agrego esto. Integración con Genome Shell por Jury. Agregar a Firefox. Agregar. Aceptar. Ejecutar complemento. Bien. Entonces voy a ir acá. Le voy a dar actualizar. Ahora se me lo toma. Nosajer. Native Application. Org. Gnome. Para para para. Punto. Gnome. Gnome. Bien. Entonces voy a tener que, Debian Linux, voy a tener que instalar esto también. Copio esto. Botón derecho a copiar. Porque es Ubuntu, es Debian en este caso. Si tienen Fedora van a tener que hacerlo con esto. Voy a abrir el terminal. Y voy a pegar esto. Esto es para todas las extensiones de. De Genome. Que necesiten ir instalando. Una vez que terminó. Cierro. Le damos de vuelta. Actualizar. Y ahí no me aparece. Ah. Permitir. A ver. Le damos a actualizar de nuevo. Y ahí está. Ahí no apareció ningún mensaje de error. Buenísimo. Vamos a probar ahora. A ver qué pasa. Le vamos a dar on. Instalar extensión. Instalar. Vamos a ver qué pasa. Parece que lo instaló. Acá arriba me aparece ya el BIM. Voy a minimizar. Y. Le voy a dar actualizar ahora. Bien. Me tomó el fondo. Ajustes. Y dice bueno. El icono. Si queremos cambiarlo. Oculta el indicador. Si queremos que esto no aparezca. Establecer el fondo de pantalla. Sí. Va con el estilo de zoom. Donde lo descarga. Imagen de hoy. Perfecto. Puede ser una imagen aleatoria. Mira. O puedes retroceder. Me toma todo lo demás. Se puede desenfocar. Y bueno. Más opciones. Que no vamos a usar. Por ahí. Acá pudimos con Genome. Cuesta un poco por ahí enchufar el Firefox. Las extensiones de Firefox con el escritorio. Pero. Ahí está. Cualquier extensión de Genome que instalemos. Debería ser un poquito más fácil. Ahora bien. Que pasa si no tenemos Genome. O no tenemos Cinnamon. Que tienen estas extensiones. Que nos ayudan. Si tenemos otras distribuciones con otros escritorios. Como MATE, XFCE, LXDE, etc. Lo que yo les recomiendo es buscar acá en GitHub. Linux. Bing. Wallpaper. Y acá van a encontrar un montón de desarrollos. Dependiendo de la necesidad y el caso. Por ejemplo. Si yo pongo Linux. Bing. Wallpaper. XFCE. Donde van a poder ir probando. A ver si funciona o no. Hay mucha variedad. Es cuestión de probar. En el caso que. Estén usando un escritorio. Que ya no traiga alguna extensión. Preparada para integrarse. Si. Más. Y ya no traiga alguna conduta. Sedan badge.